Bueno, quieren saber de Horacio Pancheri porque tengo una nota muy buena. Pues ya cuenta las horas, les ha pasado que no pueden ver a su gran amor, no puedes ver al gran amor de tu vida porque te falta tiempo, pues él habla precisamente de esto, vamos a ver. Ay, el potrillo, no me digas. El actor Horacio Pancheri platicó ante nuestras cámaras sobre el amor de su vida, su hijo Benicio, a quien tiene lejos, pues vive con su madre, Carla Pasquini. Fácil nada, súper difícil todo, cada día más. Así que, pues nada, eso te da un poco de fuerza para seguir trabajando y poder verlo lo antes posible. Espera con ansias el momento de estar con él de nuevo en estas vacaciones. No, me lo van a llevar a Miami, al Bebote, lo voy a ir a buscar, lo traigo para acá una semana, así que ojalá que me den permiso para ir a buscarlo, señor Mejía. Y nada, estará conmigo aquí esta semana trabajando y luego lo llevo otra vez a Miami y su mamá se lo lleva para Argentina. Aunque tiene apenas solo cuatro años, pinta para ser todo un rompecorazones, algo que no le preocupa al joven actor. La verdad te juro que no, ¿eh? O sea, que se porte bien, que sea responsable, que se cuide. Estaría más preocupado si fuese una nena. El día de mañana si me toca una nena, ahí sí. El papá se va a poner celoso. O sea, si eres un hombre celoso. Celoso de mis mujeres, mamá, hermana, obviamente siempre fui como... Mis papás se separaban de chicos y el niño que estaba ahí como... A ver, mamá, ¿con quién sales a tomar un café, no? O mi hermana, los novios. Pero trato de manejarlo un poco. Con mis novias en experiencias también he tenido. Todo el mundo es celoso, más menos, para que te vaya a mentir. Pero bueno, uno trata de controlar eso porque no es sano. Para hoy, Arasaldiva.